Yo soy usuaria acá de la calle 28, hace más de 50 años vivo en el sector. En el mes de junio del año pasado, vinieron del IVAL y nos dijeron que nos iban a intervenir la obra para cambiar alcantarillado. Y todas las acometidas y todo, aceptamos, pero que no fuera para esa fecha, porque acabamos de salir de la pandemia y los comerciantes no tenían plata. Y ellos necesitaban, aunque fuera el mes de diciembre, para coger algo de ventas. Entonces se acordó que a partir del 6 de enero, ellos en noviembre volvieron. Entonces fue cuando se hizo otra acta y aquí en el acta nunca se habla de reparcheo, se habla de pavimentada. Y de allá vinieron de infraestructura del IVAL, vinieron y aquí tengo la firma de ellos y todo. ¿Y en esos momentos qué les están diciendo? ¿Que no le van a pavimentar? Entonces a mí me avisaron el sábado que la doctora Nuesa Henao, que es nueva en el IVAL. Había dicho que no dejaban pavimentar este pedazo en su reparcheo. No tenía yo el teléfono de ella. Me conseguí el teléfono de un señor, de un doctor, Harold Rosenberg Rodríguez, que él estuvo en la reunión última del mes de noviembre. Entonces lo llamé. Me dijo, no, yo ya no tengo nada que ver con eso. Ahora le toca al doctor Augusto del Campo. Hola, mi nombre es Jorge Otal, soy propietario de las Macías Simillas de Oro y aquí hay otras mascotas y otras que tengo en la 14. Entonces, como dice la señora Lola, es indignante. O sea, crea repudio de saber que primero nos prometieron que esto se iba a pavimentar. O sea, se arregló el alcantarillado muy bien, excelente. Pero ustedes como pueden ver, ya filmaron, esto está hecho un desastre. Y como dice la señora Lola, esto ya tiene más de 30 huecos. Pero hoy nos encontramos con la sorpresa que van a pavimentar en la quinta como 30 metros nomás. Todo este pedazo aquí para acá, que es reparcheo, y lo que es de centralpecuaria, que es de los barretos. No sé si eso fue político, una llamadita al alcalde. Y ahí se iban a pavimentarlo completamente. O sea, queda uno aterrado y asombrado. Que nos digan que de esa parte se hay presupuesto por parte de infraestructura. Que de esa parte se hay presupuesto por parte de infraestructura. Y que esto solamente lo hace el IVAL con la plata de ellos. Entonces, como decía, estamos todos en la cama, estamos todos en el suelo. Pero no es porque es... Ya es político, ya se ve. No necesita uno verlo o estar pendiente de ellos. Aquí mandaron unos empleados del IVAL que ellos no tienen la culpa. Ellos vienen a cumplir una orden. Pero los que debían de estar acá, de darnos la cara. Decirnos el por qué. Y por qué fue la decisión técnica que hicieron ellos. Que es una decisión técnica. ¿Por qué no vienen a hablarnos cuando hubo una reunión previa? Manifestaron que sí, sí va a ser el pavimento total. O sea... Domingo y diariamente que van para la plaza. Y todo eso. Los carros que vienen a hacer el descargue de acá, de la mercancía. Porque esta es la cuadra agropecuaria. La cuadra donde encuentran las mascotas y todo eso. ¿Y cómo es posible que nos digan que no? Que para nosotros es solamente reparcheo. Cuando aquí hay más de 30 huecos. Y allá no hay sino por ahí 3 o 4. Y eso que les abrieron fue por las acometidas. No es justo que nos... ¿La intervención de esta calle se llevó acá en qué fecha? Ahorita. Ahorita empezaron como el 13 de enero. Y es cambio de alcantarillado y de alcantarillado. Ya se hizo, ya se hizo. Y el Ival, el ingeniero que hizo esto, un doctor Juan Carlos Triana, con otras ingenieras. Ellos hicieron el trabajo y quedó bien. Porque a la fecha nosotros, los usuarios, no hemos tenido inconvenientes por alcantarillado ni nada. Eso quedó bien. Ellos entregaron y ellos se fueron a hacer otra obra en otro lado. Cuando la semana pasada yo los vi acá otra vez. Le dije, venga, ¿y ustedes por qué están acá? Yo dije, no, es que vamos a pavimentar. Le dije, ¿usted? Dijo, sí. Nos dieron la orden. Pero resulta que a ellos les dieron la orden fue pavimentar allá de la cuarta D a la quinta. Y de la carrera cuarta C a la carrera cuarta C.